Es una problemática común que amerita un tratamiento común. Hay una preocupación muy grande, muy fuerte. Si bien debemos reconocer que no es de ahora solamente la preocupación, estamos viendo y lo estamos sintiendo claramente un fuerte ajuste en el presupuesto educativo, viene bajando el presupuesto educativo, la inversión pública en ciencia y tecnología, se vienen deteriorando las condiciones laborales, no solamente de trabajadores docentes y no docentes, sino también las condiciones de cursado que tienen nuestros alumnos, nuestros estudiantes de posgrado. También lo están manifestando los investigadores, en la caída de las becas de CONICET, en la caída de financiamiento, en menor presupuesto para realizar investigaciones, generar conocimiento e interactuar con la comunidad. En ese sentido, la preocupación es que estamos viendo un deterioro permanente y sistemático y creemos, en primer lugar, que hay que hacer escuchar la voz de la comunidad educativa y no solamente la de los mercados. Porque también lo que tenemos muy claro, que los representantes que hoy día están en el Poder Ejecutivo, están escuchando a los mercados, pero no escuchan al pueblo. Están tomando medidas sistemáticas y muy contundentes que deterioran la calidad de vida, no solamente de las personas y las familias, sino también del sistema educativo, en sus distintos niveles, de la salud, de los programas de inclusión social, de la infraestructura, etc. Por eso creo que es relevante para poder poner un problema en común, poder reflexionarlo colectivamente, porque la acción tiene que ser colectiva. Y dejar muy en claro que si bien entendemos que hay un problema de deuda externa, también hay un problema de deuda interna. Y no queremos que se siga profundizando el problema de deuda interna. Y queremos que tanto las autoridades políticamente responsables hoy día, hasta el 10 de diciembre, puedan escuchar este reclamo y el límite que ponemos como comunidad, pero también que quede como un mensaje para la próxima gestión que vendrá a partir del 10 de diciembre del 2019. No solamente las universidades hacen sus reclamos sobre el desfinanciamiento en ciencia, tecnología, en educación, sino que también están mostrando su compromiso con la sociedad. Bueno, es parte del compromiso, no es una cuestión individual. Es una cuestión que entendemos la importancia que tiene, no solamente para Argentina, en cualquier país del mundo que quiere transitar por un proceso de desarrollo integral, incluyente, democrático, sostenible, claramente hace falta que la comunidad participe. Y por suerte tenemos una comunidad universitaria, en este caso, que tiene memoria histórica, que tiene conciencia del rol que tiene que cumplir. Y más allá de su interés sectorial. Y me parece que eso es el resultado de esta asamblea, es la acumulación de luchas históricas, desde los ajustes de los años 70 y la represión de los años 70, pasando por los ajustes para el pago de la deuda en los años 80, la idea de los nenes de papá, que alguna vez se le dijo a los estudiantes de aquí en un aniversario de la localidad, también de lo que fue la crisis y la hiperinflación del 89, la crisis del año 1991, las dos muy profundas, y mucho más profunda la crisis del año 2001, que fue de la anterior alianza, llamémosla así, del anterior modelo neoliberal, que vuelve a fracasar y a dejar en una situación muy vulnerable y de profundo deterioro a todo el sistema educativo nacional, además, obviamente, de la sociedad. Por eso esta asamblea es no solamente para pensar, sino también para decir, pero fundamentalmente para actuar y poder visibilizar el reclamo de una comunidad que ha sido profundamente perjudicada con cuatro años de políticas neoliberales. ¡Gracias!